bendiciones bendiciones amados hermanos les habla el pastor José Luis Oseguera nos hemos estado gozando con este tema de mujeres de propósito pero en esta hora queremos venir a usted para hacer una cordial invitación una invitación de bendición gloria al señor porque se trata de cosechar las primicias en este año 2012 año del gobierno de Dios este 23 24 y 25 de marzo tendremos un evento glorioso cosechando las primicias estarán pastores poderosos en palabra del señor el hermano Vicente Carrera estará con nosotros con su iglesia la iglesia de Venecer también desde California vendrá el ministro evangelista Elvin David desde la ciudad de Modesto California con una palabra de unción y el domingo estará también la iglesia Cristo viene participando con nosotros el pastor Daniel Cervantes que estará con el grupo Hechos 4 12 habrá tres días de bendición recuerde viernes a las 7 de la tarde el sábado a las 5 y el domingo a las 5 el viernes estará el pastor Vicente Carrera y su grupo y la iglesia de Venecer el sábado estará el ministro evangelista Elvin David y la iglesia local la iglesia vigilancia cristiana también estará allí el coro vigilancia que no puede decir usted el coro vigilancia hermana bueno que ahí estaremos el sábado estaremos ahí cantando unas alabanzas para gloria y honra del señor jesucristo le invitamos para que venga y nos acompañe a alabar al todo poderoso no es solamente porque queremos estar presentándonos como los grandes no 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 aquí el que se honra es jesucristo gloria a dios a él le vamos a dar la gloria y la honra le invitamos para que nos venga nuestra dirección es el 3906 West Haldi tres bloques al norte de la avenida Bacay estará también el grupo fresca unción de la iglesia local ahí estará el director Eric Alvarado y también la jovencita que usted escuchó cantar al final la hermana Arely estará también haciendo presencia esto será el sábado y también es mirna o ceguera el coro vigilancia cristiana y el domingo estará el mariachi Getsemaní gloria al señor y su director el hermano nicolás nevares que también es uno de los hermanos que tiene su programa en esta emisora verdad en este su canal de restauración tv cada martes a las 9 30 de la mañana con el tema de lo que es la familia el hermano nicolás nevares director del mariachi Getsemaní y también director del programa de televisión de familia con propósito aquí los martes a las 9 y media el domingo estará también el grupo hechos 4 12 para los que les gusta lo norteño gloria al señor hechos 4 12 estará con nosotros y recuerde el pastor daniel cervantes todo esto será en la iglesia vigilancia cristiana de phoenix aquí en el 39 06 al oeste de la headley tres cuadras al norte de la vaca y rod por la 39 avenida para más información llámenos al área 602 4 18 83 25 una vez más apúntelo 602 4 18 83 25 cosechando las primicias con fraternidad regional de la iglesia vigilancia cristiana aquí en phoenix no te lo puedes perder no faltes y ven listo para cosechar la bendición bendiciones месяц y y Gracias.